Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor El Señor nos pone las cosas muy difíciles, casi como imposibles. Nos está diciendo, de una manera muy clara, qué difícil entran los ricos en el reino de los cielos. Por tanto, casi como si dijéramos, sólo los pobres van a entrar en el reino de los cielos. Pero el Evangelio nunca nos dice las cosas de una manera humana. Es a la manera de Dios. Hay muchos ricos. Probablemente ustedes no se sientan ricos. Pero yo creo que aquí también hay muchos ricos. A lo mejor, demasiado ricos. Porque existe el rico, que sale en las listas de los periódicos, o la lista de Forbes, donde se dice el primero, el segundo, el tercero, o el cuarto rico más grande del mundo. ¿De esos ricos se trata? Puede ser que sí. El Señor habla de ricos. Pero, de ricos, de dinero, hay pobres, que son demasiado ricos. Inclusive, una vez murió un pobre, que andaba en las calles, y resulta que tenía un montón de dinero en el banco. Pero su vida era en las calles. Hay algunos que parecen pobres, pero no lo son tanto. Ninguno de esos somos nosotros. No estamos en la lista de los primeros ricos, ni tampoco vivimos en la calle, y probablemente tampoco tenemos demasiado dinero en el banco. Pero podemos ser de los ricos que habla el Evangelio, que no van a entrar en el reino de los cielos. ¡Qué difícil entran en el reino de los cielos los ricos! Porque hay algunos que no tienen nada, pero todo el día andan ambicionando tener. Si yo tuviera, y dicen, si yo tuviera, ¡Ah, sí, yo voy a comprarme un carro! Inclusive ya lo describen, cómo es el carro que quieren. No solo lo describen, si no van y lo ven, ¡Ese es mi carro! O cuando lo ven en la televisión que sale, ¡Ese es mi carro! Cuando lo ven que lo tiene el vecino, ¡Ese es mi carro! Y todo el día están soñando en su carro. Y nada más están deseando ese carro. Y casi, casi, cuando lo ven, están viendo a ver cómo, a veces se lo pudieran robar. Y a veces no se lo pueden robar, pero sí se roban los embellecedores de las llantas, se roban la estrellita, o se roban alguna de las cosas que tiene el carro, porque quieren ese carro, viven de ese carro, aunque no lo tienen. Y ya como último recurso, por lo menos se lo compran de esos pequeñitos, para tenerlo ahí, y estarlo mirando y desearlo. Lo que hablamos de un carro, lo podemos hablar de mil cosas. Me gustaría tener. Tener, 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 y desean tener, 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 y ese deseo incansable de tener, les llena tanto el corazón, que no pueden tener otra cosa en su corazón más que eso. No hay lugar para Dios. Están ricos de ambición, de avaricio. Pero cuando el Señor habla también que qué difícil entran en el reino de los cielos ricos, también puede ser de otro tipo de riqueza, que no le llamamos riqueza, pero es lo mismo. Qué difícil entran en el reino de los cielos, podemos decir, aquellos que tienen su corazón tan lleno de basura, son ricos de basura. Todas las mañanas yo aquí siempre veo dos o tres personas o cuatro metiéndose ahí en el bote de la basura, sacando quién sabe qué sacan. La mayoría de las veces son latas. Viven, viven de eso. Que eso sea lo que les llene, no creo, pero tratan de vivir de eso. Pero algunos vivimos de otra basura, y vamos llenando nuestro corazón de miles de cosas. Digo basura bien, pecados, ambiciones, lujurias, sensualidades, y nuestro corazón se va llenando de todas esas cosas. Pasan por la mente, como pueden pasar por cualquier mente, pero a veces no pasan por la mente, se quedan y penetran hasta el corazón. Entonces Dios no puede entrar. Por eso cuando Dios dice, qué difícil es, y dice una cosa que a veces nos parece extraña, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. No crean que Dios está diciendo que en el ojo de una aguja, es decir, una aguja de coser, por ahí va a pasar un camello. No está hablando de ese ojo de aguja. En Jerusalén había unas puertas por las cuales se pasaba, estaban en las murallas, y las puertas eran de aguja, como se llama. Por el ojo de esa puerta, qué difícil era entrar un camello. Una persona podía entrar, pero un camello no. La puerta era baja, en forma de aguja. Cuando el Señor dice, más fácil es que un camello entre, está diciendo, es más fácil, algo que parece como imposible, un camello entrar por ese ojo, que una persona rica, llena de todo menos de Dios, pueda gozar del reino de los cielos. Entonces los discípulos, pues hacen la pregunta normal, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesucristo da la respuesta, para Dios nada hay imposible. Quiere decir, que Dios puede hacer el milagro de cambiarte tu corazón. Dios puede cambiarte tu corazón. Yo escucho a veces a matrimonios que están a punto de casarse, y les da a uno consejos, a veces el consejo que les da a uno, oye, no te conviene casarte con esa persona, pero tú eres libre. A veces el consejo es, no te conviene casarte con esa persona, porque primero, no es de tu propia religión. Aunque puedes casarte y eres libre, pero va a haber problemas, por no tener y gozar de la misma religión. Es un pleito después. O no te conviene casarte con una persona, que no tiene ni siquiera tus costumbres, son costumbres opuestas. Y siempre se oye esta frase decir, yo lo voy a cambiar. Por eso me quiero casar. No es fácil cambiar. Ni Dios a veces nos puede cambiar, porque no le dejamos las puertas abiertas. Por eso dice aquí Jesús, qué difícil es que los ricos, porque no le dejan la puerta abierta. Pero Dios ofrece siempre opciones. Y toca la puerta una y otra vez. Y te lo hace por un lado y te lo hace por otro. Para Dios sí es posible. Por eso qué importante es que cada uno de nosotros le vaya abriendo a Dios. Un día y otro y otro. Y aquellos que les cuesta cambiar a una persona, pues recen, recen. Dice un dicho francés, Si vas a ir a la guerra, reza. Como rezan todas las mamás cuando envían a sus hijos a la guerra. Reza. Pero dice el refrán, la segunda parte, Si te vas a casar, reza toda la vida. La sabiduría de la gente. Reza toda la vida. Es necesario y rezar para poder cambiar a una persona. Es necesario. Y cuando una persona no anda queriendo cambiar al otro, a la fuerza, sino reza un día y otro. Señor, ayúdalo. Señor, ilumínalo. Señor, cámbialo tú. Tú sí puedes, yo no. La frase de aquel revolucionario, Quiero cambiar el mundo. Y entonces rezaba, Dame Señor la gracia para cambiar el mundo. Y así rezaba. Todos los días rezaba. Pero cuando, al poco tiempo, se fue haciendo mayor, entonces vio que no cambió el mundo, entonces empezó a decir, Bueno Señor, dame la gracia de cambiar a mi familia. Y ni siquiera su familia cambió. Y ya cuando estaba de viejo, dijo, Ay Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Y entonces, fue cambiando él. Y entonces, terminó diciendo, Ay Señor, qué tonto fui, en no rezar desde el inicio así. Dame la gracia de cambiarme a mí mismo. Y es que sólo la oración, y Dios, Dios y yo, y la oración que me une a Él, me permite cambiar, y me permite el corazón liberarlo, de todo aquello que lo llena, para entonces que lo llene Dios. Por eso cuando los apóstoles, después que ya dijeron, Ah Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos va a pasar? Nosotros lo dejamos todo. Nosotros no tenemos nada. Y Jesús le responde, bueno, ustedes que lo han dejado todo, y todo aquel que deja todo, casa, hermanos, hermanas, recibe en esta vida, dicha, el ciento por uno, y en la otra la vida eterna. Qué maravilloso es, que aprendamos a ser, pobres de corazón, ricos de corazón, pero porque tenemos a Dios, pobres, aunque no tengamos nada, qué importa, no nos apeguemos a nada, no nos queramos, eso, llenar de cosas materiales, y de anhelo, y de avaricia por cosas materiales, y si las tenemos, gracias, y bendito sea Dios que las tenemos, y cuando no las tenemos, no nos tenemos que afligir, bendito sea Dios. Como decía el santo Job, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Cuando tú pierdes algo, pierdes el corazón, quiere decir que estabas apegado, y quiere decir que te hacía falta que Dios fuera, tú, dicha. Por eso cuando alguien se muere, a mí me da mucha pena, oír lo que oigo, y o cuando alguien se enferma, o tiene una enfermedad, me da mucha pena oír lo que oigo, y lo que oigo es lo que oyen ustedes. Cuando alguien se muere, si es nuestro familiar, que dice, ay, 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 eso no es católico. Y cuando perdemos la casa, ay, ay, y cuando estamos enfermos o nos enfermamos, ay, ay, y cuando estamos apenados de algo, ay, 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 ¿verdad que se oye medio feo? Imagínense, si cuando algo nos duele, fuéramos, y Jesucristo hubiera sido así, ay, ay, Jesucristo más bien dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solamente dijo, si no es posible que este cáliz de sufrimiento, yo lo pueda pasar, pero que se haga tu voluntad. Entonces, el santo Job nos enseña eso, que hay que aceptar los dolores, y los dolores venidos como un regalo, y no solo venidos como un regalo, sino aceptados como regalo, vividos como regalo, porque cuando nos duele algo, es porque nos falta algo, y cuando nos duele, que un ser querido se baña, es porque no consideramos, que Dios tiene sus caminos, y que si a él ya lo llamó, bendito sea Dios, y no podemos entristecernos, porque él se haya ido a gozar de Dios, sino alegrarnos, en vez de quejarnos. Que hermoso entonces es que aprendamos esto, que esta lección la aprenden, los pobres de espíritu, es decir, los que no se apegan a nada, y por tanto no sufren de nada, porque Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Amén. Amén.